Farideh Raful acaba de hacer una confesión que lo complicaría todo al interior del PRM y también nos daría una perspectiva más amplia de que aquella solicitud que ella había realizado del cargo que realmente le apetecía pues no va bien. Pero eso se lo vamos a decir un poquito más adelante. Vamos entonces a decir que Farideh Raful en el programa hoy mismo, pues ante una pregunta muy enjundiosa, muy inteligente del periodista Daniel Cántara, pues confesó que sí, que ella le hubiera gustado quedarse en el cargo de senadora. Y digo algo, señores, que nos da a entender que esa petición que se le hizo quizás no fue en buenos términos, quizás de renunciar de su cargo o renunciar a sus aspiraciones. Porque lo que dijo es que todo se dio muy rápido, todo se dio muy atropellado. Ella sintió aparentemente la traición, sintió que no se le respetó como dirigente y no se le respetó su trabajo, su carrera que comenzó, digamos, fulgurante. Como diputada se postuló como senadora y bueno, como diputada recordemos que hizo un gran trabajo, que eso fue lo que le granjeó muchísima popularidad. Y de hecho, esa Farideh opositora y la senadora oficialista, pues le afectó mucho. Pero cuando ella dice que fue todo muy atropellado, pero que a pesar de eso uno se repone, ta, 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 y David habló, hizo uso de una metáfora de que tú te mueres. Hay una muerte que se da en las carreras, no hay carreras políticas y luego tú vives, no tienes otra vida a nivel político. Pero de todas formas, esas declaraciones parecen ser fortuitas y digo que parecen ser fortuitas porque tan solo unas horas después de difundirse en los medios, porque fue muy importante lo que dijo Farideh, muy revelador, pues ella misma se encargó de alguna manera de negar, de negar lo que dijo. ¿Por qué? Dijo no, fui citada totalmente en descontexto, yo fui malinterpretada, no era eso lo que yo quería decir. Y nada Farideh, ahí en este desmentidero, pues te portaste lamentablemente como los políticos tradicionales, porque si tú accediste a bajarte del caballo, de las aspiraciones y te transaste de alguna manera, pues desmentir eso, eso que ya habías dicho, pues no se ve elegante, no se ve elegante de verdad Farideh, eso no está nada bien. Y nueva vez te hace ver como más de lo mismo a nivel de la política. Y yo creo que eso es una gran decepción. Hay que recordar esa Farideh de 2016 al 2020, como se enfrentaba a todos estos préstamos express que sometía el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y ella exigía revisarlos. Y de la misma manera se sometieron en su gobierno y tuvo que hacer silencio. Ella tuvo que hacer muchos sacrificios por el Partido Revolucionario Moderno. Y sigo pensando, y creo que es sostensible, que ella tiene ese dolor, ¿no? De que me sacrifiqué, de que incluso tuve que negar mi forma de trabajo, mi forma de ver la política, mi forma de ejercerla. Tuve que callarme, tuve que hacer pacto de silencio, un pacto de silencio que se puede interpretar a veces hasta criminal por la forma en que se aprueban muchos proyectos y préstamos en el Congreso. Tuvo que hacer ese silencio y mira cómo me pagan. Eso sigue ahí. Esa es la razón por la cual vemos que en la foto de campaña de Guillermo Moreno alguien estaba en medio de los dos. Ellos ni siquiera estaban juntos. Ella ni siquiera para sellar las especulaciones debió hasta trabajar en la campaña de Guillermo Moreno. Eso pudo haber sido un gran gesto, pero no. Ella estuvo en otra coordinación, vicecoordinadora de campaña, me parece, de José Ignacio Paliza. Entonces, entonces no, Faride, ni siquiera yendo a ese redil de la política tradicional que mucha gente está negando y está creciendo, esa negación en República Dominicana, ni siquiera ahí estás respetando esos códigos. Ahora bien, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué Faride Raful se despacha con esto? Bueno, habíamos revelado en nuestra otra iniciativa, en la otra plataforma de la Quinta Pata, que Faride Raful había rechazado varios cargos que se le habían ofrecido. Ojo, a Faride Raful se le ofrecieron cargos desde mediados del año pasado. Yo mismo revelé eso. A Faride Raful le habían ofrecido cargos para que se bajara de las aspiraciones. Y lo que hizo fue fue enconarse mucho más y dar una rueda de prensa. Recuerden eso. En su oficina senatorial, con su padre al lado, diciendo que ella iba a aspirar, que eso era su derecho legítimo y que su candidatura estaba reservada y que ella iba a ser la candidata senadora del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, Faride Raful, pues había rechazado numerosos cargos. Entre ellos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Cultura no le desagradaba, pero ocurre que a su padre, a don Tony Raful, le habían ofrecido la Cancillería de la República. Sin embargo, don Tony Raful, que hoy, todavía hoy día es embajador en Italia, pues de una forma ahí, mira, te deben, te deben ese gran, te deben favor. O sea, tú te sacrificaste demasiado. Pues vamos, tú debes ser la Canciller. Y eso es lo que ha pedido Faride Raful. Todo indica que no va a ser complacida con ello. Todo indica que no va a ser complacida con la Cancillería. Lamentablemente, Faride Raful está atento a cualquier cosa que le den. ¿Recuerdan cuando dijo de Guillermo Moreno, de un tono bien sardónico, bien burlón, que de Guillermo Moreno no, candidato Guillermo Moreno no, lo puede nombrar Inagujá? Faride, hasta Inagujá te puede tocar. Y con esta declaración, con esta desesperación, todo luce que lo que está pidiendo Faride no se le va a dar. No se le va a dar, lamentablemente. Faride Raful, que ha tenido una carrera de inicio muy exitosa, me recuerda a Ícaro. ¿Recuerdan esa leyenda griega de Ícaro? Que tuvo una ascensión y sus alas subieron, ¿no? Él fue de lo más fulgurante, de lo más directo hacia el sol. Y el sol lo fue quemando lentamente. Y sus alas se derritieron, se cocinaron y pereció inevitablemente. Faride Raful llegó a ese cielo, a ese sol, que fue la senaduría del año 2020. Y lamentablemente, estos cuatro años le han cocinado sus alas, sus aspiraciones. Le han cocinado todo su potencial. Estamos viendo ante nuestros ojos la sepultura de una carrera que tenía tantas posibilidades, que incluso de haberlo hecho bien, Faride en 2024 hubiera sido una opción de poder. Y muy probablemente una segura presidenta para el año 2028. Y todo eso lo hemos perdido. Por la fidelidad de Faride hacia su partido. Y también hay que decirlo, por la deslealtad de su presidente. Su presidente no la quiere, no la quiere alta, no la quiere alta, definitivamente no. Entonces, ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activen campanita, denle a me gusta y, por supuesto, está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!